Como parte de los proyectos beneficiados de la convocatoria, la cultura nos une en los municipios 2024. Por parte del Instituto Sudcaliforniano de Cultura se encuentra el taller Manitas Creativas, actividad que se desarrollará en la Biblioteca Modelo Leopoldo Ramos Cota a partir del 5 de agosto en la ciudad de La Paz. Yolanda del Rosario Domínguez Bustamante serán la encargada de guiar las actividades de manualidades, pintura, dibujo y acercamiento con las artes plásticas para niñas y niños desde los 7 y hasta los 12 años de edad en esta divertida actividad de verano. El curso iniciará el próximo lunes 5 de agosto y finalizará el día 9 del mismo mes. Las sesiones se desarrollarán de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Las inscripciones se encuentran abiertas y disponibles en la biblioteca ubicada en calle Álvarez Rico, entre Jalisco y Colima, atrás del Banco del Bienestar, en horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y bien, ponen a disposición el teléfono 612 12 292 59, además de la página de Facebook Biblioteca Modelo Leopoldo Ramos Cota, para mayor información. Ibermúsicas te invita a participar en las convocatorias y concursos que ofrecen para dar impulso a la enorme cantidad de proyectos musicales que año con año atraviesan foronteras en busca de nuevos desafíos. Ibermúsicas es un programa multilateral de cooperación internacional dedicado exclusivamente a las artes musicales que fomenta la presencia y el conocimiento de la diversidad musical iberoamericana. Este 2024, este programa acerca más de 10 convocatorias y proyectos donde fomentan la creación de nuevas obras y nuevos repertorios de creación musical, la investigación académica, así como la capacitación constante y con ello impulsar las obras compuestas para preservar la música tradicional y el patrimonio inmaterial musical. Premio Iberamérica de Canción por las Infancias, Premios Ibermúsicas, De Composición a la Obra Coral y Primer Concurso Internacional de Bolero Vivo, Literario y Musical en Lenguas Españolas son tan solo algunas de las convocatorias y concursos activos que mantiene el programa, por lo que la instancia cultural estatal acerca a través de la difusión de este tipo de convocatorias a fin de poder ser parte ya que es a nivel nacional e internacional. A través del link en www.ibermusicas.org se encuentra toda la información disponible de cada una de ellas, teniendo como fecha límite de participación el 1 de octubre de este año, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.